¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Tengo la voz un poco tomada. Entonces eso... ¡Anime polleces! Muchas y variadas anime polleces. Hoy podíamos quedar con Tanaka, podíamos quedar con Mutatsu esta noche, o con Junpei para ver las plantas, las verduras. Lo cual, antes del live stream he mirado qué fecha teníamos de límite para coger las plantas. Ah, y no me lo han dicho porque me han dicho que hay algo que me secuestran tartarus, porras. Y... y Akihiko. ¿Cuánto tiempo falta para estas plantas? Ah, el 27. Es todo el 27, porque lo de la nevera es el 27 también. Vale, guay. Algo nuevo en la sala de mando. Decidir Tanaka, Mutatsu, quedar con Akihiko para ver la tele, o quedar con Junpei para subir a agregar las plantas, o quedar con el perro para hacer un poco el monguer. Hay una grabación nueva, mira. No me han avisado, qué raro. A lo mejor no he hablado con la gente de abajo. 13 de agosto. Iniciando reproducción. Ah, Kijiko. Parece la habitación desanada. Y de nuevo, tu habitación es mucho más grande y mejor que la mía. ¿Cómo se notan las preferencias? Ah, el viaje de verano. Vale. No ha dicho eso, pero vale, lo acepto, porque la ha llamado tontaco. ¿Estás capaz de hacer a los demás raro con una broma bien terminada? Bueno, no específicos de ejemplo vienen a la mente, pero creo que al menos lo hago así. Cuidado. Hacer a los demás raro y ser raro son dos cosas completamente diferentes. Cuando las personas hablan con ti, ¿tienes que responde con la lógica y la razón? Ya, ese libro o revista de consejos es un poco mala. Necesita ejemplos, pero vale. No, 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 no. Bueno, han puesto algo. Dejémoslo. Lo han intentado todos los involucrados. Aquí acaba la grabación. No ha merecido la pena. Vale, ahora sí, ¿con quién quedamos? Tanaka, vamos a Tanaka, que le den a todos los demás, pero... Nadie me había dicho que había una grabación. No he hablado con la gente aquí abajo, no hay nadie aquí abajo. Ah, ¿por qué no me has dicho que hay una grabación? Mucha gente está escribiendo sobre los perdidos en sus vlogs. Tenemos que derrotar a cuatro sombras y dicen que es... A las cuatro sombras que quedan y así frenar el daño que están haciendo a la sociedad. Yo también lo he oído. Una chica relataba el sufrimiento que padeció cuando formaba parte de los perdidos. ¿Pueden recordarlo? Y otro chico hablaba de cómo sus padres fueron víctimas. Ahora hay más personas afectadas. Muy interesante. Pues que secuestran rápido a la gente para ir a Tartarus. Porque hasta que no los secuestren, no pienso a ir. Eso es todo. Vámonos de aquí. Tanaka, tú eres el único que me comprendes. ¿Juego? ¿Juego? Oh, vale. ¿Se lo está pensando? Gracias. Cuéntame, Tanaka. Ah, pues, ¿es ha venido que tengo otra lección de vida? Puede. Son gratis, como siempre. Parece que el presidente Tanaka quiere hablar conmigo. Tengo al demonio, o sea que eso es bueno. Ya veo, reconozco. Vaya. Menos mal que no queda mucho tiempo para que tengamos que ir a Tartarus, honestamente. Porque hoy no va a ser el día que a lo mejor me convenga más hablar mucho. Ya me reconozco que eres un chaval que es bastante sincero. Porque me da la tos. ¿La de quién? Perdón, ¿qué ha ocurrido? ¿La cara de quién? ¿Quién quieres que le parta la cara? ¿A dónde hay que ir? ¿A quién hay que matar? Tú solo dilo y será cumplido. Aparte, todavía no sabemos esto, pero a lo mejor nos podemos meter en su subconsciente y hacerle alguna cosa. En el futuro lo usarán como arma, así que no veo por qué nosotros no. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? A lo mejor no pillo la apatía esa. Me da pena por él. ¿Qué es de él? Oye, pero si ha dejado de ir a trabajar, el despido es procedente, así que por lo menos tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Todo es cuestión de dinero. ¿Tanto fue? Solo es un empleado. ¿Tienes un empleado? La pasta. Buena estrategia. A ver, zapatillas llevo a educación física, pero vale. El presidente Tanaka está empezando a abrirse conmigo, ahora lo comprendo un poco mejor. Antes era pobre, pero ahora no. ¿Rango 5 solo? Contátame a mí. Se está haciendo tarde, así que, pues eso. A ver. ¿Por qué se me está lagueando el juego? Esa pantalla de transición no tenía buena pinta. Ya casi empieza el programa de la Tretienda, no tengo nada raro abierto. ¡Oh! Es verdad, es domingo. Vale, volvamos a Tanaka, siempre más Tanaka. De los altavoces a una canción perfecta. Hola, hola, hola. Hola, hola, bienvenida al programa de Tretienda, los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Le presentaremos la segunda parte del lote de jardinería doméstica. Dame, 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 dame. La petición popular lo hemos vuelto a traer. Y tenemos más plantones. En primer lugar tenemos broques... Ya tengo brotes de espiralma. Y te llevarás dos. ¿Tienes algo nuevo? Recomendamos hacer espinacas hervidas cuando hayan madurado. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Allá era un brote de patata potenciadora. No tengo patata tan bien. Pensaba que ibas a traerme algo nuevo. Da igual, te lo compro. Y solo por 2.980 yenes o algo así. Es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy. Eso es solo hoy. Pues trae. Aunque ya tengo de esas dos cosas, pero trae. El próximo día presentaremos un lote de sutra para espantar a los espíritus malvados. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todos. Lo siento, amigos. Nos vemos lo tengo que viene a la misma hora en el mismo Bat Canal. Maravilloso. Uh. Vale. ¿Eh? Ah, Chihiro a lo mejor quiere ir al cine. ¿Pero tú no estabas ya a punto de subir? Bla, bla, bla. Entradas por una película, etcétera, etcétera. Mejora mi encanto. Definitivamente. Ah. Va empezando casi a hacer falta subir esos niveles 6 de estadísticas. Pero nosotros sin prisa. No quiere subir. O sea, no quiere... Mentira. Sí quiere subir. Por ello tiene que fastidiarse y esperar. Eh... Pero mientras podemos ver con quién podemos quedar. Pero voy a hacer la típica ronda de refrescos. Qué bien me manejo por el mapa. Vale. Los viejales quieren. La estrella también. Eh, mira. Como se llame. Es domingo. Deberíamos quedar con como se llame. No pienso acordarme de su nombre. Total. Palo que le queda. Podemos quedar con el sol, etcétera. Pero lo primero los refrescos. No me había fijado que claro. Es domingo. Ese enlace es de domingos. Así que vamos a dominguear. Hay una teoría que dice que las vacaciones de verano sirven para proteger a los estudiantes del calor. A pesar de esto, las cales se arranan en septiembre. El 1 de agosto... El 1 de agosto la temperatura ha alcanzado a los 29 grados Celsius. Uy. Cuidado. La previsión para el 1 de septiembre es de 31 grados Celsius. De nuevo. Eso no es ni calor. Ya. A estas alturas. ¿No tendría más sentido que las vacaciones de verano salgan hasta octubre? Hombre. Si te pones, a lo mejor habría que proponerlo. Pero... Eh... No sé cómo funcionan las temperaturas en Japón. ¿En septiembre? Bueno, sí. El 1 de septiembre suele hacer calor todavía, pero... Pero vamos. Que 31 no es tanto calor. Hay todo tipo de gente por aquí, eh. O sea, de hecho, ahora mismo... Este año está haciendo algo menos de calor que otros años. Por lo menos a estas fechas, aquí, en España. Y es como un 30 grados. Es más o menos agradable. No es tanto, tanto calor como otros años. Eh... ¿Sabes qué son las gotis lolitas? ¿No? Se van envueltas en ropa con volantes de la cabeza a los pies con este calor. He visto a uno dibujando cosas muy raras en un cuaderno. Era como si viviera en un mundo completamente distinto, colega. Muy interesante. Seguro que no se obsesiona con ella. Las ocasiones de verano se acabarán pronto. No me lo recuerdes. Y todavía no he terminado los deberes. Ah, un descansito y me pongo. Sí, no ha venido así ninguna ola de color así gorda. Han venido lluvias, lo cual es extraño. El número de personas... ...vítimas de las sombras se han vuelto a aumentar. Hay que derrotar a las cuatro sombras restantes, cuesta lo que sí, sí, vale. Ya está Junpei diciendo bobadas otra vez. Es que el calor le ha hecho muscada a las últimas neuronas. En fin, voy a pasar de él. Ya lo importante es domingo. No podemos perdernos. En el próximo episodio de Finis, Ángel Federman R. Episodio 27. Se abren las puertas del infierno. Golondrina, Cóndor, búho. Vamos a noticias de hoy. Pues vale. Estáis todos vistos, pues me voy a quedar con... Eh... Personas. Mierda, no tengo al sol. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver si puedo fusionar alguna persona del sol. Sin tener que dedicarme a sacar nada. Con un poco de suerte. Joder, ¿por qué me confundo de botones todo el rato o siempre? Paulonia. Elizabeth, por cierto, no sé si he registrado personas. Ven, vamos a hablar un momento. Hostia, cada vez que... ¿Qué pasa hoy? ¿Las transiciones? Eso como que se quedan pillas. Puedo sentir que has hecho cosas. Toma fragmentos, gracias. Pues... Primero, registrar posiblemente. Vale. Perfecto. Segundo. No tendría algún sol por aquí, ¿sabes? Me vendría bien. Ajá, puedo hacer ave del trueno. Nivel 35. Perfecto. Si sacrifico a Loa... Y a Neko Shogun. Me cago en... Ah, no. La persona de la muerte no me hace falta en este momento. Maravilloso. Neko Shogun sí. Hay que volver a sacar a Neko Shogun. Pero con eso ya lo tenemos. ¡Ah! Es verdad. Es... Lo que quieren hacerme creer que es una ave eléctrica. Pero vamos. Yo no veo eso. ¿Zionga lo vas a aprender ya? No, ya. Tienes más Zionga. Es tontería. ¿Vas a... ¿Vas a aprender rebelión? O sea, no hace falta enseñártelo. Guay. Pues te vamos a poner... Maeja por si acaso. La absorción de salud es una risa. Pero tampoco es necesario realmente. No es una muy buena habilidad. Sobrevivir a la luz. ¿No está mal? Y vigorizar. Alguien necesita... Esto de recuperar automáticamente 3 puntos de PE por combate. Algunas de estas habilidades quiero tener. Porque eventualmente cuando farmeo, claro, el PE sigue siendo... Lo que me limita. Así que necesito a alguien que no me gaste tanto PE. Mi sagrado poder. ¿Puedo ostentar bien? No sé qué dices. Pero sigues siendo una ave un poco rara. Y ahora recuperar al gático, por favor. Que lo necesitaré para estos vínculos y esas cosas. El gático es de la estrella. Literalmente la única que tengo de la estrella. Maravilloso. No es cara. Vale. Eso es todo. Ya haré fusiones en serie otro día. Esto solamente ha sido... Para abrir boca. Pero la próxima vez que vayamos a Tataru sí que fusionaremos bien. Las fusiones siempre deben durar. Ah, sí. Es verdad. Se me ha olvidado comprar la mitad de los refrescos. Me he liado con las tonterías. No os preocupéis. Que los refrescos no serán olvidados. Eso es imperdonable. Vamos. Y parece que compro muchos refrescos. Pero es que quieras que no los acabo gastando. Tartarus. Cuesta. Chiquilla. ¿Algo nuevo? Se da mejor que haga los deberes de verano. Menos mal que no tengo demasiados. Mi profesor nunca nos pone muchos. Aún así me sigue sin caer muy bien. Qué potra. Qué patético. ¿Qué más da? ¿Yo no hago los deberes? O sea... No he visto que hayamos tenido que reservar días para hacer los deberes. Claro que... Diría. Los hemos hecho en las clases particulares que nos obligaron a hacer. Pero no. Porque Yukari estaba hablando de... Ah, no los he hecho todavía. Haber aprovechado las clases esas. Los deberes de verano es algo muy de primaria ya. Pero... A estos también les ha ocurrido. O sea... Se supone que tenemos también que hacer y no los hemos hecho. Bueno, da igual. Tampoco es que tengamos opciones de hacerlos. Sí, tan solo es un profesor más. Así que qué más da que me guste o no. No, yo estaba hablando de qué más da hacer los deberes. Soy consciente de que el verano es la mejor época para desestresarse. Pero hay que tener sentido común. La chavalería se piensa que el taxi es un karaoke o yo qué sé. Pues cántales las 40. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo que qué podía? ¿Quién? ¿Tú? ¿Él? ¿Qué forma de expresar eso es esa? Mira, cántales las 40. Es una buena respuesta. No, a mí no me corresponde... No me corresponde de esa manera a los hijos de otros. Además, por muy malos modelos que tengan mientras estén ahí sentados, son mis clientes. Pues entonces, ¿qué me cuentas a mí? Cuando piensas en el menú de carne de cernos rebojada y tenga call por encima, dibuja un símbolo de dólar por encima. Dicen que el dinero aumenta. De nuevo. Sigo pensando... ¿Que esta chiquilla está ahí para promocionar los negocios de la zona esta, de alguna forma? Es la publicidad del futuro. ¿El aviso de hablar de la publicidad integrada? Pues eso, pero con personas. Está totalmente desfasada que los adultos se quejen del aspecto y la conducta de los jóvenes. Se hagan artículos sobre lo que está corrompiendo a la juventud estos días hasta debajo de las piedras. Pero este tipo parece que se lo busca. Mira, no sé de qué estás hablando. Porque hablando de juventud corrompida, no puedo dejar de ver a la chiquilla esta inquietante sin ojos que está mirando a la cámara. Entonces... Creo que no hace falta corromperla aún más ya. Están ya corrompidos bien. Pero este tipo no sé de quién estás hablando. Hablo de un joven que me iba otro día por la calle mientras trabajaba, pero largo, sin camiseta y tatuajes en los... Sí, 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 estrega. He oído hablar de ellos. Cuando ves a alguien así es imposible, no pensan en que se está corrompiendo la juventud. Y ya digo, ¿por qué no has visto a la chiquilla esta inquietante? Pero nosotros a lo que hemos venido. Refrescos y una semana más intentar meternos al cibercafé a ver si hay algo nuevo y decir... Joder, no hay nunca nada nuevo. Joder, no hay nunca nada nuevo. Ala. Ya hemos terminado esta semana. Vamos, de verdad, a quedar con la gente. Ah, sí. Todos ven estregados por la calle menos nosotros, sí. Tú. Hola. Akinari. Ya, no me voy a acordar. Siéntate aquí si quieres. Escribiré algo para nosotros dos. Gracias, eres un sol. A por ellos. Ya, no lo digas muy alto porque la gente se va a enterar. ¿Por qué hablas de ella en pasado? Ella sigue viva. A ver, se escapó de casa y eso, pero no, que se quedó en nada. Creo que sí. No, no puedo. Ay, vaya. Se llama depresión. ¿No se llama exactamente depresión? ¿Se llama está enfermo y muriéndose muy mucho? De nuevo, a lo mejor tenemos más en común de lo que te piensas. Yo tengo una enfermedad hereditaria hereditaria. Si tú estás en mi situación, tú no puedes entender cómo me siento. Pero me gusta de eso. No me gustaría esto en nadie. No hay platitudes para la muerte. Sí, si hay algún dios, tampoco cuentes mucho en él. No cuentes mucho con él porque nos solemos dedicar a matarlos, pero, pero, vale. He conocido a como se llame. Y es un sol. Pero realmente no me hace falta la persona para esta primera vez, pero vale. Nivel 1. Joven moribundo, así, directamente, tal cual. Por lo menos 10 veces sí. Por lo menos nos veremos 10 veces. Luego ya prometo que no nos volveremos a ver. Pero bueno, me he despedido de Kamiki y he vuelto a la residencia. No me fastidies el domingo. Si el patrón se mantiene constante pronto, aumentarán los casos de apatía. Es una pena, ya que las vacaciones de verano... Ya que son vacaciones de verano, pero las sombras no descansan. Ni nosotros tampoco, si no hemos parado en todo el verano. Por culpa tuya, principalmente. Sí, ¿qué ocurre? Ah, ¿crees que no es nada de moda porque soy un investigador, verdad? No he dicho nada de eso. No lo he aludido de ninguna manera. Ni siquiera se me había ocurrido hablar de moda contigo. ¿De dónde ha salido el tema? Ah, la lolita gótica y eso. Seguro que Junpei. Vale, ya entiendo. ¿Crees que no es nada de moda? Sí, para nada. De nuevo, doble negativo. No sé exactamente lo que te estoy contestando aquí. Sí, creo que no sabes nada de moda. Para nada no creo que no sepas nada de moda. O para nada creo que sepas nada de moda. Sea como fuere. Esto. Muy bien, ¿sabes que no conviene juzgar a nadie basándose en prejuicios? Pues me suele gustar bastante. Aunque más al del 4. ¿Algo en la tele? No, el domingo ya lo he visto. Aquí hay poca gente. Queremos gente pa' quedar. Ajá. ¿Necesitas ayuda? No, pero... Esperar a tratar de libertad a sombras es importante, pero también lo son los deberes de verano. Que no los pienso hacer. De hecho, no sé si puedo. De hecho, puede que los deberes tengan incluso más prioridad por la fecha de entregas. Exacto. ¿Has oído Junpei? Pues claro, ¿quién te crees que soy? Vale, me habéis pillado. Ni siquiera os había empezado. Vale, no pongáis esa mirada de decepción. Los deberes no son nada comparados con la tártaro. Tenemos que liberar nuestro potencial para acabar con las sombras. Eso es, nuestra misión es crucial. Yo creo que los deberes también son una misión importante. Ya, yo creo que deberías dejar de teclear en el portátil ese. Que te estoy viendo que tienes simplemente el sistema operativo abierto sin nada más, ¿eh? Pero vale. Haces como que estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. Ah, creo que los deberes son una misión importante. Claro, además aquí Hiko y Misura estarían de acuerdo. Ok. Junpei seguro que ni los ha tocado, ni yo. No para decir que quiere ir a la torre tártaro. Vaya forma de hackearse ya, pero yo no quiero ir a la torre. Una pregunta. ¿Misura contigo terminamos de leer? Sí. Terminamos de leer. No. O sea, entonces Misura ya ha aprendido sus dos habilidades, ¿verdad? Porque hicimos la cocina e hicimos la lectura. Eso es bueno. Vale, podemos quedar con... Espera, un momento. Móvil, que a veces no lo miro y a veces alguien me habla por ahí y nada. Podemos quedar con el monje. O podemos regar las plantas con el robot. O salir a pasear al perruno. ¿Qué querís? Por cierto, espero que antes de terminar el verano tiene que haber algún otro evento antes del jefe y tal, ¿no? Hay cosas que tendrían que estar pasando que todavía no están pasando. Y pensaba que ya tendrían que estar pasando. Ve a ese chiquillo que todavía técnicamente no se ha unido a nosotros, me parece, o sí se ha unido. ¿Robot es la última que quedan en las plantas? No lo sé. ¿Puede? ¿El monje a qué nivel va? Creo que lleva bastante nivelcillo. Siete. El monje tiene bastante nivelcillo. Pero bueno, quiere subir de todas maneras. ¿Robot? A ver si consigue habilidad. Eso siempre es un plus. Me gustaría que nos encargáramos del huerto de la azotea anime. Las vacaciones de verano son una época para experimentar cosas que no se pueden hacer el resto del año. Las plantas van a seguir ahí el resto del año, ¿qué te piensas? Quizá puedas conseguirlo al cuidar de un huerto en condiciones de alta temperatura. Aigis parece a... Bla, bla, bla. Sí, va a obtener la habilidad. Lista para el despliegue. ¿Avanzamos? Vale, pero nunca más. Regaré plantas contigo, que lo sepas. Entendido, me veré camino a la azotea con la mayor eficiencia posible. Ok. Sí, la misión no está cumplida hasta que no me esté comiendo estas plantas en Tartarus. Y todo gracias a ti. Todavía no es hora de descansar. Aquí no estamos criando bichos. Y todo gracias a ti. Ahora hazme una tostada. ¿Lo crees? Te ganaré. No lo pillo. Oye, una cosa. Con el robot hemos... Regado las plantas, pero... ¿Hemos hecho alguna segunda cosa con el robot? No me acuerdo. Todo el mundo tiene dos actividades, pero no recuerdo cuál es la segunda. Ver la tele, tal vez. No hemos hecho ninguna segunda actividad con el robot, ¿verdad? ¿O no ha aparecido todavía? O no me acuerdo. No recuerdo que haya que leer con ella, pero tampoco recuerdo si hay que ver la tele. ¿Solamente tiene una habilidad? Eh, te ganaré. A ser un robot. Ya, nadie dice eso. Ver de las plantas le ha servido a Aigis para fijarse un nuevo propósito. Ahora puede... Fortalecer las habilidades físicas. Ok. Qué raro. Estoy casi segura de que todo el mundo tiene dos actividades para hacer. Pero no recuerdo la segunda. A lo mejor hay que leer con ellas, que no me acuerdo. He regado las plantas con Aigis. Parece que van a crecer y eso. Ah, puede ser que pasear el perro con Aigis sea una habilidad. O sea, sabía que tenías que aparecer eventualmente. Ya iba tocando. De nuevo. ¿Por qué no tienes ropa de verano, tío? Hace calor. Encima la ropa es oscura. Vamos a volver. I'll come back as many times as I need to. I don't give up that easy. And my answer will be the same every time. Not going back. Actually, we got a new team member. Did you know animals can use personas too? Wait. What did you just say? Es un perro, perdonó a sus maestros a las sombras en las sombras seis meses y también es increíblemente loyoso. Hasta ahora ha estado guardando el lugar donde su maestros se mató. Ha sido difícil para él, pero ha hecho lo más. Oh, es Sonata-san. ¿Quién está hablando? No quería entrar. Vimos a alguien morir justo antes de nuestros ojos, pero será dos años este octubre. ¿Cuánto tiempo vas a romper por eso? Es por eso que siempre estás detrás de esta estación. No importa. Es mi culpa. No importa. Nada va a cambiar eso. ¿Qué importa si me quedo en términos con eso? No cambiará el pasado. Esto no es como era con tu hermana. Lo que sucedió con Miki fue diferente. Shinji... Todo queda en familia. ¿El festival de cine se acaba en una semana? A lo mejor debería invitar a alguien de la residencia. ¡Vale! Ok, pues mirad, ¿sabes qué? Va a ser una buena forma de subir estadísticas. Ya estaba diciendo... A lo mejor no tenemos las estadísticas tan altas como pensaba que las íbamos a tener a estas alturas. Pero es que no me acordaba que la última semana ya no invitamos a gente que nos llama por teléfono. Creo que ahora podemos reservar un día a la semana para cada uno de los compañeritos del equipo. De hecho... Pensaba que tenían diálogo... No recuerdo cómo se invita a la gente, pero bueno. La gente está muriendo con este calor. No se pueden decir barbaridad. Es como que hay que dejar que se recupere. Bueno, la gente con apatía vale, pero la gente normal, ya digo. Hacemos todo lo posible para ocuparnos de la apatía, pero ahora mismo solo podemos. Solo sabe decir eso. Ah, es una... Da igual. Uf, el ambiente está tan caldeado como fuera. Pero nos hemos quedado sin tiempo por hoy. A continuación, noticias. Yukari, ¿quieres venir a ver el cine? Ah, hola, hoy también hace calor. Quizá hoy me quedo en casa. Iba a los festivales de cine con una amiga, pero ahora va y me dice que no puede ir. La verdad es que tenía ganas, así que es una pena. Vale. O sea, es diálogo normal para quedar con ellos. No es diálogo nuevo. Luego... ¿Puedo invitar a quien quiera? ¿O es por orden? Amada no parecía estar bien. A lo mejor le han dado una insolación como a Junpei. Fuka parece preocupada. No, 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 no. Es un orden predeterminado. Pero antes... Dame la patita. Buen chico. Coromero parece que está animado. Lo invito al festival de cine. ¿Dejan entrar a los perros? A lo mejor sí que hay decisiones que tomar. ¿Quién está disponible? Ahora hemos estado muy ocupada, anime. Debería... Deberías relajarte en vacaciones. Eso me han dicho. Así que estoy esforzándome por poner todas las formas posibles de relajación. AX parece seria. Mejor la dejo tranquila. ¿Tenemos que ir al baño? ¿Cómo que ir al baño? Tengo que presentar un informe al grupo Kirillo. La maquetación es complicada. Me tocará documentarme. Mi suelo parece preocupada. No va a querer ir al cine. Me faltan Junpei y me faltan a Kijiko. Pero bueno, supongo que estarán en sus respectivos sitios. Haciendo sus cosas de historia que ya hemos visto. ¿Con quién vamos al cine? Porque esto me sube estadísticas, así que merece la pena. Aparte son escenas... Creo que son escenas con los compañeros. Espero que no sean genéricas. ¿Perro o Yukari? O sea, perdón. ¿Koromaru o Yukari? ¿Con quién quedamos hoy? Son las únicas que quieren venir. El perro primero, el sexo luego. Vamos para allá. Vamos a traerte al cine. Vamos para allá. ¡Oh! Koromaru no tiene pinta de estar interesado, pero ¿entonces? Vale. Hemos sido engañados. No había decisiones que tomar. Vamos al cine. Creía que tenía por decisión, pero era mentira, como siempre. Lo siento, no pretendía pasar de tener compromiso de llevarme ni nada, pero detesto ir al solo al cine, así que claro que me apunto. ¡Uh! Tiene voz. Pensaba que a lo mejor había escena, pero no tenía voz. Qué bien que han puesto voz a tantos diálogos ahora. Estaba planeando ver esto con un amigo de mi club. Pensaba que podría ayudarnos a motivarnos. Podemos pensar que es un poco chato, pero... Ahora no estoy tan seguro de esto. No me he enterado de la mitad de lo que han dicho. No esperaba que tuviera voz. No me he enterado de la mitad de lo que han dicho. No esperaba que tuviera voz. el diálogo del cine. Pero al final ha terminado diciendo algo como no pararé de correr hasta que llegue al horizonte o algo así. Pero la música que está sonando es de algo. ¿Es del 4? ¿Dónde suena esta música? Esta música creo que es del 4 pero no estoy seguro de dónde. Estoy casi seguro de que es del 4. Pero bueno, sí. Persona sudando. He aprendido que con la suficiente fuerza de voluntad voy a esperarlo todo. Me encantó. ¡Uh! Dos puntos. ¡Ah! ¿Me da inteligencia? Ok. No lo esperaba pero gracias. ¡Ah! 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 Hemos visto varias películas. Pensaba que veíamos solo una. Es un festival de cine. Por eso hemos perdido toda la mañana. ¿Vale? ¿Pero todas de deportes y me ando de inteligencia? Ah, estás hablando mi idioma. Pagas tú. He decidido volver a residencia con Yukari. Hola, ¿qué tal el día? Pero bueno, esta semana nos va a tocar solamente quedar por las noches por si no está claro. Una semana más y las vacaciones de verano se habrán terminado. Dejar de decir eso. ¿Por qué a la gente le gusta tanto decir esas cosas? Uy, ya no queda tanto. Cállate y disfruta. Hemos estado muy ocupados pero creo que nunca antes se había tenido vacaciones tan satisfactorias. No hemos podido hacer nada salvo el viaje pero eso fue al principio del verano. Divertámonos en estos últimos días e intentemos que el calor del verano no nos moleste demasiado. El perro quiere ver una película interesante. No decías que no querías ir al cine. Será cabrón. La agilidad de la persona de Koromaru es parte de su encanto. Seguramente se deba que Koromaru también es rápido. Ahora entiendo que sus paseos sean tan rigurosos. ¿Necesitas ayuda? No. Amado a parecer algo aletargado pues que se una el equipo que tenemos que ir a Tartarus dentro de poco. Venga, que no va a llegar a tiempo. ¿Será un golpe de calor? Últimamente hace mucho bochorno. Tú ya hemos cocinado contigo pero entonces espérate un momento. ¿Cómo podía ver las habilidades de los aliaos? Te urgía. No. No. ¿Había alguna forma de ver sus habilidades guays? Pero no me acuerdo cómo. Las habilidades que aprendemos... Tiene que estar en otro menú. ¿Habilidad? Ah, no. Esto es para utilizar diarama y todo eso. ¿Desde la teurgia? Ah, sí. Joder, aquí a la izquierda. Qué ciego estoy. Si hay dos puntitos es que hemos hecho las dos cosas. Contigo hemos hecho una nada más. Contigo no hemos hecho nada de nada. Contigo una. Técnicamente el protagonista también aprende una segunda cosa. Con el perro no hemos hecho nada. Contigo una. De nuevo. No sé cuál es la segunda. Vale. Quería comprobar eso. Cuántas cosas hemos hecho con la gente. Y tal. Luego hay que completar la de todos. Pero bueno. El caso es que el perro creo que a lo mejor al ver la tele también va a subir su primera habilidad. Y si leemos con Junpei pues también. Probablemente. ¿Alguna alternativa? No. Hoy literalmente podemos quedar con el perro para ver la tele o con Junpei para leer. ¿Qué preferís? Ambos tienen que aprender la habilidad o sea que ¿Con quién quedamos? Más tele más sentada o a leer? ¿Hola? Siempre con el perro Perro Junpei Vamos a relajarnos un poco de ver el cine toda la mañana viendo la tele con el perro Ah, imagen intelecto joder. Luego dicen que ver la tele es que es la caja tonta. Ah, sí, vamos a ver cosas perrunas aunque no va a ganar la habilidad todavía pero solamente vimos una vez creo. Otro episodio de la docu-serie sobre la manada de lobos En este un cachorro de lobo travieso está jugando con su padre Gormoro parece triste Ah, no haber sido domesticados por los humanos Ah, podría ser un lobo tú también ¿Qué ocurre? ¿Echas de menos a tus padres? ¿Quieres que sigamos? ¿Echas de menos a tus padres? Y por eso eres parte del equipo porque no tienes Gormoro está contemplando la escena con atención sus ojos expresan la añoranza Me pregunto si se ha de menos a sus padres Ya lo has dicho Vercomipe nos anima en su estado salvaje bla 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 soy más listo ¡Hostias! Es un nivel 5 definitivamente tempranero Creo que no me hace falta no nos va a hacer falta estudiar nada antes de los siguientes exámenes Ahora tenemos que llegar al nivel 6 antes de cierta fecha pero aún queda tiempo Parece que hay más episodios de esta serie de documental sobre lobos a lo mejor vuelvo a ver con Cormoro cuando tenga tiempo No esperaba que subiera al 5 antes de que subiera al 5 Ha subido antes que el coraje ¿Qué mierdas hemos hecho para que el coraje esté tan bajo? Eso es lo que sí que me preocupa La vacación de semana terminarán pronto deberíamos ir al cine y eso Pues ala Es que de todas formas Bunchi y Mitsuko tampoco tienen mucha prioridad Así que al cine Esta semana todo al cine Y a ver si pillamos alguna referencia más ¿Quién quiere venir al cine? Ah, pues haces Parece que te aburres Yo estoy en la misma La verdad es que quiero cambiar mi rutina de ejercicios pero este calor me está matando Podemos invitarle al cine De hecho seguramente sea el único al que podamos pero ver todos los diálogos siempre Las películas han estado geniales Pero que hubiera ir acondicionado ha sido lo mejor ¿No hubiera sido más invitarle a las películas deportivas a Kijiko? Que hubiera ir acondicionado era lo mejor Ja, era broma Me lo he pasado muy bien Gracias por invitarme Ok El coraje es para Fuka Pero no tenemos coraje Nada interesante en las noticias Joder Bueno, pues vamos al cine a Kijiko No, nos queda otra Tírale Literalmente no hay opciones Ya lo comprobamos ayer Parece que te aburres has tenido ya los deberes Bueno, ya es mejor que Junpei, vale Aunque el festival de cine me enteré porque Junpei me lo dijo Venga, vámonos Es Vámonos Átomos De todas formas tenía que ser algo así Mucho me sorprendería que fuéramos a ver otra cosa No te metas con las películas de Kung Fu Batada en los cojones Red 3 This can't be You should have already reached your limit How are you still standing? Limits exist to be broken Now Witness my ultimate technique Go and T-reka Shinkan Final form Ah, such an impressive ability But it is I You shall prevail No me he enterado de la mitad pero he hecho alguna forma definitiva algún ataque definitivo o algo así uno de ellos y el otro dice Ah, no, pero aún así no me ganarás o algo por el estilo Bueno, sí La escena de acción continúa He vitaleado al protagonista que llevaba que se levantaba cada vez que lo derribaban Muy tópico todo Muy bueno ¿Qué me vas a dar? No me des inteligencia Ah, menos mal Mi coraje, por fin Todo al 5 Ahora sí, al fin Es que estaba suspendido del techo No sabes cómo funcionan Las películas de Kung Fu son todas así Ah Bien por ti He vuelto a la residencia con Sanadan ¿Eh? Se te queda mirando Es raro Hombre, por fin Más deliciosas espinalmas que ya tengo Y patata de creo que también Saludos Hola Joder, no Más tele, no ¿Por qué? Estamos atrapados Uh Buen chico ¿Qué comes? Por lo menos parece desanimado ¿Por qué? ¿Qué le has dado de comer Yukari Por fin estamos a finales de agosto Cuando vas a empezar el instituto ya no tendrás tanto tiempo ¿Pero tiempo de qué? Si no tenemos tiempo de nada Si tienes algo pendiente ponte las pilas cuanto antes Parece que los estudiantes se han sometido a unos deberes de verano que deben hacer en vacaciones excepto yo porque soy especial Por lo que he oído se necesita una cantidad desolvidada de fortaleza mental para completarlos Así pues es natural Mucha gente Es natural que mucha gente no los termine o eso dice Junpei Tú no escuches lo que dice Junpei Tú cuando te hable asiente con la cabeza y di que sí pero no prestes atención Podría tener que decir esto pero los perdidos están volviendo a incrementar Deberías ir preparándote para la próxima batalla cuando secuestren a gente No pienso ir a Tartarus aún Ahora que Cormaro se han unido a nosotros te vendría bien desarrollar nuevas técnicas Buen chico Por lo menos tenemos a Coromaru para el siguiente Tartarus Vale Podemos plantas Podemos televisión a lo mejor Podemos leer con Fuka No me acuerdo qué va a subir y qué no va a subir así que hagamos un repaso Yukari sube la habilidad Es el final de la serie esa que estaba viendo Alternativamente Tanaka también está disponible Tú Junpei definitivamente podemos regar las plantas pero todavía no es tu tercer nivel Y contigo no sé si terminé de leer Vale Con Fuka terminamos de leer O sea Fuka descartada Junpei Tanaka Yukari cualquiera de los tres Con los aliados siempre es preferible que da porque ganan habilidades para el combate Y Tanaka tenemos tiempo para completarlo Tanaka no va Tanaka va a ser uno de los enlaces que se va a completar seguro Lo garantizo vamos Ya tenemos plantas mejoradas pero se pueden mejorar varias veces Cada compañero que quedas a regar las plantas hace una cosa distinta a las plantas Uno te da más te dan distintas variantes de las plantas Unas son para que el ataque para que hagan efecto en grupo otros son para que sean más no me acuerdo pero dan distintas variedades de plantas que dar con distinta gente para regar las plantas por cierto y puede ocurrir a la vez se pueden re mejorar o sea que podemos quedar con cualquiera de los dos rápido Yukari o Junpei puedo ser a tomar por saco a ver seguir viendo la tele me apetece ver la serie para nada pero vamos dame más encanto el encanto tiene que estar peligrosamente cerca del 6 subió muy rápido y eso puede querer decir follisque pues decidido Marta qué clase de respuesta es esta alguna vez te has atrevido con un género que no te vaya mucho adelante adelante que no creas si estoy con alguien si me siento obligado por la presión social o sea desganas no creas no creas ¿No es fácil de probar algo nuevo cuando tienes alguien con ti para la gira? Es también bueno poder comentar sobre esto y ver la reacción de la otra persona. Viendo esto juntos me hizo entender lo que aprecié el personaje principal. Como si no puede poner un lado de la gente en necesidad y extiende su mano a casi todos los que se han extiende. Y, por supuesto, la manera que se mantiene presionando hacia adelante no importa lo que suceda. Es tan inspirador. Como pensarlo, ¿no es que ella solo es como tú? Eso podría ser un descanso. ¿Recuerdas cómo te dije acerca de esa chica que yo estaba cerca de, que me empezó a ignorar un día? No es como si me hiciera algo para hacer que me odiara. Nosotros hemos estado amigos por un tiempo, pero un día, fuera de la blusa, ella solo dijo... Mi madre me dijo que no puedo jugar con ti. Es porque hay rumores que se mueran sobre mis padres. Me lo entiendo ahora, mirando a la vuelta, pero... En ese momento, yo estaba... ...sad. Lo que estoy tratando de decir es... Este show me hizo pensar que me gustaría ser un poco más como el personaje principal. Quiero ser el tipo de persona que ayudaría a cualquier persona en cualquier momento. Alguien que es muy gentil y fuerte. Puede ser malo decir que me miraré a un personaje ficcional, pero no hay malo en seguir su ejemplo. Al menos, eso es lo que pienso. Yukari se siente inspirada por ver a la protagonista de la serie del DVD y eso. Ah, entonces es su segunda... Ya hemos terminado con Yukari, entonces. Reduce el coste de P de las habilidades de curación al 25% del coste habitual. Curar es gratis. Curar está de oferta. Y eso siempre es bueno. Ah, pensaba que ya lo habíamos visto. Como que el capítulo ya está empezando, ¿no? ¿Tienes que darle tú al play para que empiece? ¿Cómo funciona este DVD? Viendo a la protagonista me sube el encanto. Ok, no puede faltar mucho, de verdad, ¿eh? Y yo no los veré. Hemos terminado contigo. No hasta que tengamos el nivel 6, vamos. Entonces empezaremos, de verdad. Vale, 10 días. Posiblemente un poco menos para de verdad ir a Tartarus. Pronto acaban las vacaciones, etcétera, etcétera, cine. ¿Quién querrá quedar hoy? No estoy disponible, tengo un mensaje. Adivina quién se aburre, pero es que creo que querías subir ya, entonces que te den. No hay clases ni entrenamiento de eletismo. Tenemos que ir a algún sitio divertido, vamos a quedar. ¿Enviar a no deseados? ¿No contestar nunca? Seguro que no se lo toma mal, vámonos. ¿Quién quiere ir al cine, aunque...? Joder, ya ya sé. Me había parecido la cara así de refilón que era... Akihiko, y digo, espera, ¿Akihiko quiere quedar? Nah, son gente que quiere subir y eso, no importan. ¿Por qué venís en un pack? A lo mejor va a venir el perro y tú lo vas a hacer de traductora. Primero Junpei se cuenta... Uh, mucha gente se cuenta algo. ¿Puedes hacerse alguna idea para mi nuevo plan de entrenamiento? Debo encontrar la manera de repartir leches como las de la peli. Y estaban colocados de cables y eso. Amado parece bastante alecaído. Oh, es verdad, ¿dónde está el chiquillo? ¿Se va a poner calor? Los niños tienen que estar en el patio jugando con el perro. Aquí... aunque aquí no hay patio. Oye, pero perro sí que tenemos. Podríamos estar jugando con él. Junpei parece ocupado. Pero... dejémosle a sus cosas. Tele, tele, tele. Nada. A ver, ¿qué está pasando aquí? Caromaro está deseando ir a algún sitio. Además, parece que si no es hoy no tendrá otra oportunidad de salir. Escucha lo que Caromaro quiere pedirte, anime. Guau. Paso un rato... ¿Esto es para ir al cine o no es para ir? Da igual, es nuevo. Vamos, perro. Caromaro está muy contento. Yo también estoy feliz por él. Así es al cine. Buen chico. Caromaro no puede esperar más. He intentado entrar al cine con Caromaro. Y esto me ha subido el coraje, ok. No nos han dejado entrar con el perro, eh. He insistido en que Caromaro era un muñeco de peluche, pero me han echado. ¿Qué? ¿Qué? Caromaro parece decepcionado. Luego vemos el DVD ese, anda. ¿Qué peli querías ver? Caromaro parece triste. Le pregunté a Caromaro que compraría el DVD cuando saliera. Bueno, nos hemos llevado el coraje, así que Caromaro parece muy contento por intentar meter el perro al cine. Traspasaré con Caromaro y he decidido volver a la residencia. Ahora mismo en los cienes deberían permitir meter mascotas y lo que sea. Total, para que vaya alguien, porque vamos, tiene que estar la cosa de muy mala. Pues eso, traspasaré con Caromaro y he decidido irme y tal. Hola, ¿qué tal el día? En la residencia hace un Caromaro infernal. A lo mejor no está mal si imaginamos que es una sauna. A lo mejor podíais meterle un poco de fuste a esto, porque a ese ritmo no me extraña que no mueva el aire nada. Nada, el loteré. ¿Qué tal, robot? Las vacaciones llegaran pronto a su fin y comenzaran las clases. Esto supone un problema. No podré estar contigo cuando vayas al instituto. Eso me preocupa. ¿Qué debería hacer? No pienses en cosas raras. Abre una llena poco después de que acaben las vacaciones. Prepárate. ¿Qué tal? Dame la patita. Ah, joder, ¿todo esto has deprimido? El Caromaro parece desanimado. En teoría, Amada solo se queda en la residencia durante el verano, ¿no? Supongo que eso significa que se irá pronto a casa, que te lo has creído. Aunque no haya estado mucho tiempo con nosotros, me va a dar pena que se vaya. Tronco, Amada tenía mala cara. Creo que le ha dado una insolación, pobre chaval. Los de su edad deberían salir a jugar, ya sabes, al pasar lo bien y aumentar su aguante. El Caromaro no es motivo para saltarse el entrenamiento, así que no te olvides avisarme si vas a la Tartar. No pienso ir. Oye, ¿cuál es la habitación del chiquillo? Chiquillo, sal. No está. Pues nada. Ah, joder, qué ciego estoy. Hola, chiquillo. Es algo que quiero hacer desde hace mucho. No lo hagas. Cuanto más vueltas le doy más dudas me entran. Pero ahora lo tengo claro. Ahora en cuanto tenga oportunidad no lo hagas. Lo conseguiré, no cabe duda. No, mal chiquillo. No hagas cosas. Eh, pero bueno. Eh. Espera, ¿no quiere quedar nadie? O porras. Ah. Hoy hubiera sido un buen día para ir a Tartarus, pero no lo haré. Pues ala, por los viejos tiempos. Aunque honestamente tenemos cuartos. ¿Qué me sube la recreativa hoy? Intelecto. Si hubiera sido coraje, lo hubiera hecho. Pero es miércoles, así que podemos trabajar en el chagal. Ala. Antes de eso. De vez en cuando tengo que acordarme de pasar... A ver si hay algún programa nuevo en el tipo, en el Hackerman este. Vale, eso es todo. Vamos a lo que íbamos. A trabajar. Una vez al mes no hace daño. Tenemos bastante dinero, pero siempre podríamos tener un poco más. Aparte estadísticas. He sudo limpio trabajando de cámara a media jornada. A lo mejor como tenía dinero podía haber ido al karaoke. El karaoke me daba estadísticas que quería. Bueno, da igual. A ver si subimos al 6. El encanto, ya que estamos. En el descanso me han dado una taza de la bebida estrella de la cafetería. El café de Feromonas. Que es a lo que hemos venido. Un hombre de negocios ha tratado de pelearse conmigo, pero he controlado bien la situación. Con mi gancho de derecha. Aquí tienes el salario de hoy. Un saludo con cabeza. Y me dan cositas. Dame cositas, porfa. Casi. Y esto que vaya subiendo que no está de más. Pero bueno, estando todo al nivel 5, estoy más relajado. Las estadísticas van bien. Se está cedo tarde. Debería volver a la residencia. Uf, vaya. Ya queda poco. Lo digo más por mí que por otra cosa. Porque la garganta regular. Nueve días. Más cine. Vaya, por Dios. ¿Y ahora qué? Perdón por molestarte. El bebé quería subir y tú también, ¿no? Noob. Tú vuélvete a tu país. Nada. Estamos listos. Nadie quiere quedar. Hortalizas y... Lo otro están listos hoy. Guarda por si acaso nunca. Vamos a lo primero a la azotea. Deliciosas espinalmas. Y espinalmas frondosas, que serán ligeramente mejor al máximo. Pero esto da PE. En otras palabras, espinalmas es importante. Y vamos a plantar... Patatas ya tenía. O sea, no, realmente no me ha dado nada nuevo. Más espinacas. ¡Hala! El 8 del 9. Sin prisa. Y lo más importante, la nevera. Tengo taillaki, aunque no me acuerdo cuántos me quedan. Pero ya los recogeremos cuando me acuerde. ¿Qué os contáis hoy? ¿Están a punto? Ya lo sé. Parece que es el tema. Todo el mundo lo tiene en la boca, en la punta de la lengua. Cuando empiece el instituto ya no tendrás tanto tiempo. Si quieres hacer algo en concreto debes aprovechar ahora. Ya lo he hecho. He cogido las plantas y el taillaki. ¡Ay, cómo quema! Si no me di prisa me voy a perder los trailers. ¿Los trailers? El plural de trailers, trailers, suena raro. Pero sí, claro, lo debe ser. Pero primero tengo que pillar algo de papel. Me voy a desplomar. Es el problema de, claro, de castellanizar palabras inglesas. Tengo que pillar algo de papel. Me voy a desplomar. Ahora, anime. Iba a ver algunas películas. ¿Te apuntas? Puedes ver la que quieras, colega. Luego sí, eso. Pero sí, Junpei es la opción de hoy. ¿Será idiota? ¿Cómo puede pimpararse comida ardiendo con el calor? ¿Qué hace? Me entra calor solo de verlo. ¿Crees que podría salir un rato con él? Está empezado a preocuparme de veras. Jove, Yuka. Perdón por ser tan plasta, te lo compensaré. Te doy la mitad, pero vas a tener que usar mis palillos. No tengo ninguno de sobra. Y así es como empieza el COVID. ¿Por qué iba yo a querer de eso? En fin, me voy a hacer los deberes. Si es que puedo concentrarme con este calor. Yuka le parece ocupada, bla, bla, bla. No, si ya sé que solamente tengo una opción para ir al cine, pero... La gente quiere hablar. Hay que leer lo que dicen. Anime, relajarse no estaría fácil. El mero hecho de permanecer en un lugar no parece contar como relajación. ¿Has probado desenchufarte? Hoy estoy observando qué hace la gente. Quizás así mañana logro relajarme de manera correcta. Sí, eventualmente me va a pedir ir al cine a verlo. Las pelis, está claro. Es ahí hasta donde vamos a llegar. Tu acaricia al perro y calla. Buen chico. Página web del tiempo de Colasotra. Se la volvieron de visitas. ¿Es posible que se debiera que los estudiantes estaban planeando sus vacaciones de verano? Ok, nada en las noticias. Lo típico, no puedes ver las noticias en verano. La noticia de hoy es hace calor. Eso es toda la noticia. Y cosas por el estilo. Tú, vamos a ver alguna peli, venga. Al turrón. Ah, vaya. Me he enterado de la mitad también solo. Pero bueno, da igual. He visto como los héroes estadounidenses salvaron a los inocentes de la fuerza del mal. He aprendido a luchar por la libertad y los pantalones cortos. Y me da un delicioso encanto. Maravilloso. Joder, debía haber nacido en América. Ah, perdón, tiene voz. He vuelto a la ciencia con Junpei. Tu vida hubiera sido distinta de la única manera en la que, en lugar de tomar ramen, estarías tomando perritos calientes o algo de eso. Y a lo mejor disparando tu pistola al aire. Y así, yija, pero por lo demás. Anda, suelta. Es horrible ir con este calor cada día, pero es buena temperatura para hacer ejercicio. El sistema nervioso simpático se activa más con el calor y el flujo sanguíneo muscular aumenta. Es perfecto para entrenar, así que si vas a la torre Tartarus no pienso ir. Me estaba queriendo engañar para ir a Tartarus. No tocaba hoy. Por cierto, Fuka, ¿subes? Fuka sube si nos comemos nuestras espinacas y hacemos el Popeye. O el perro quiere salir también. ¿Alguien más? No. ¿Jugando al fútbol americano en lugar de béisbol? No, béisbol también, joder, es uno de los deportes nacionales americanos. Seguramente jugaría al béisbol también. Y llevar la gorra 24-7 si es que ya cumple los requisitos para ser americano casi. Aunque a lo mejor ahí en lugar del símbolo ese pondría Nueva York o algo de eso, pero por lo demás. Ahora, ¿fuka o...? Honestamente no he mirado el mapa del mundo. Honestamente no he mirado el mapa del mundo. O Mutatsu. O el perro, pero el perro es menos importante, honestamente. Ya te llevamos al cine, así que no me llores. Sube, dame ventajas. Que tus ventajas están chetas, por cierto. Aparte, regar las espinacas también es buena cosa. Vale, pues vamos a la azotea. Uf, mi voz. No les puede dar el sol porque es de noche. Qué pocos aves de plantas, madre mía. Y todo gracias a ti, Fuka. Yo también he puesto de mi parte. Hay que seguir igual. ¿Igual de qué? No hace falta decir que sí a todo. Esto no son vínculos de verdad. No me dan puntos. Pero vale. Y todo gracias a ti o algo de eso. No son las mismas plantas que la otra vez que cuidamos. De hecho, la otra vez que cuidamos las plantas creo que eran cebollas. ¿No te ha extrañado que de repente ahora sean... Sean espinacas? Claro que están verdes, no. Es porque son espinacas. Podemos aprender de ellas. Aprendamos de las espinacas cebollas. Tenemos muchas capas, es verdad. Fuka mira con ternura a las plantas genéticas que hemos criado juntos. ¿Y qué me das que esté cheto? Reduce el daño recibido cuando atacan con la debilidad a un aliado. Pues guay. Básicamente, chetos. Me parece correcto. Creo que voy a revisar las plantas una vez más, solo para mostrar mi apreciación. Tal vez si las sigo agradeciendo, se creerán aún más saludable. ¿Usamos el ordenador después de que terminamos el MMO? ¿Para qué? Voy, un segundo. Cerrar rápido el navegador. Aunque bueno, no te preocupes, todavía está... En esta época, las páginas tardaban más en cargar, o sea que estás a salvo. Un segundo, cerrar el modo incógnito. No, está cargando la imagen, pero de esto que hacía... Iba cargando en secciones. Antiguamente, de nuevo. El juego está basado en 2009. No te oigo una mierda a través de la puerta. Preferiría que entraras. Pero... Para eso no hace falta que me lo digas. Si viene todos los días. Cuando el tiempo viene, vamos a reunirnos en la sala de comandos. Nos vemos luego. ¿Por qué? Las vocaciones van a terminarán pronto y eso. Ah, sí, lo de siempre. Pensaba que la frase había cambiado. No. Invitar a alguien de la residencia. Allá se quiere quedar. Haberlo pensado antes. De que hubiera cine. Contigo ya quedamos. ¿Te gustaron las pelis de ayer? Qué pasada, eh. Ah, sí, superhéroes. Algún día se ve como ese malote. Si ponen a mí más pelis, te juro que soy capaz de vermelas todas como diez veces. A Junpei no le interesa ver otras películas. ¿Qué haces, robot? Esta noche hay reunión. Me relajaré mientras tanto. ¿Me recordarás alguna forma de relajación o anime? Ah, quiero ir al cine. No. Me falta gente. Pero vale. Pasemos a otra noticia. Han vuelto los niños de primaria que viajaron por Japón en bicicleta. Están bronze. Están broceados, del verbo brocear. Y felices. Sus familias se alegran mucho de tenerlos de vuelta. Maravilloso. Vamos a sacar al robot a una zona pública, que es lo peor que puede pasar. Vamos al cine. Con gente y eso. Al cine. Ya veo. Así que salir también es una forma de relajarse. Oye, tenemos que pagar dos entradas. Técnicamente, solo va una persona. En ese caso salgamos a relajarnos. Se me ha olvidado cogerlo de la nevera. Luego lo cojo. Se han puesto a ver la película de ninjas porque corres a lo Naruto, ¿verdad? No hay otro motivo para esto. Los ninjas son fantasía de todo el hombre, según Junpei-san. Ok. Están haciendo cosas de ninjas. Así, ah, no, ¿quién está y no sé qué? Soy Batman. Sí, básicamente. Es una película bastante exagerada, o no sé qué que han dicho, de suspense. Bastante exagerada. Hemos aprendido sobre la historia de los ninjas y sus impresionantes técnicas de combate. Que básicamente se asumen en magia. Y eso es todo. Intelecto ninja. Ok. Vale. Es lo que esperaba que me fueran a subir. O eran campesinos que querían rebelarse contra sus señores feudales. Una de dos. Que no los veas no quiere decir que no estén ahí. Puede. ¿Eso es cierto? Porque, vamos, Hattori 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 definitivamente había en su época. No, gracias. Lo has intentado, creo. He decidido hablar silencia con la tostadora. Ojalá pudiera decir lo mismo. Con que sí que quieres venir a Tartarus, ¿eh? No, guay. Ya somos muchos. Deja de tener tantas ideas. No. No entiendes nada. Estate quieto. Tú cállate, robot. Me alegra tenerte en el equipo. No te esfuerces más de la cuenta, ¿vale? Y no se te ocurran cosas raras. Sigue mis instrucciones literales al pie de la letra y ya está. No hagas cosas. No te esfuerces más de la cuenta y definitivamente no te vayas por ahí hasta tarde, ¿eh? Que te veo. Te estoy vigilando. Pero no demasiado. Se han ido un aliado más. ¿Qué enamada? Parece tener la cabeza muy buena, muy bien amueblada para estar en primaria. Como líder del equipo tengo que apoyarlo bien. Pero mira, sí. El chiquillo sí que se apunta antes de Tartarus. Pensaba que no salían esperar como siempre. Vale, se me olvidó sacar esto ya dos o tres días. Y no me han dado nada. Anda la porra. Caguen. ¿Cuál es la siguiente fecha? Día 13. Ok. Es pronto esta vez. Chiquillo, ¿quieres ir al cine para celebrarlo? A partir... Ah, no, es de noche. Seré un miembro de SES. Prometo a forzarme al máximo. Pero me opinión coincido con lo que ha dicho Ikitsuki. Amada tiene una voluntad férrea. Aunque solo sea un crío, su determinación es auténtica. Esta noticia es muy decidido. Normalmente pensaría que sería una gran incorporación a SES. Aunque me preocupa su edad. Tendremos que estar pendientes de él. Sí, a lo mejor se le ocurre irse de casa. No sé quién le meterá esas ideas a estos chiquillos hoy en día. Amada me ha impresionado mucho. Es muy intérpido para su edad. Cuando yo estaba en primaria se era como un gato asustadizo. Lloraba y huía hasta cuando se me acercaba una abeja. ¿Nadie más quiere hacer nada esta noche? Hola. Ah, porras. Todo el mundo quiere hablar de la nueva incorporación. Y podríamos haber quedado. Aunque a lo mejor... ¡Yu! El monje al rescate. Podemos quedar con el monje. ¿Letas ayuda? Puede. Yuppei y Amada parecen hermanos, ¿verdad? ¿De qué manera? Yuppei es el hermano mayor tonto y amada el pequeño y sensato. Que ahora decía, el hermano mayor es súper guay y maduro, ¿no? Pues no suena nada mal eso de tener un hermanito. ¿Crees que lograré que me lleve hermano mayor? Lo dudo. Creo que el... Kenny, aunque tuviera un hermano mayor, de verdad le llamaría hermano mayor. Oye, esta semana hemos comprado refrescos y tal, ¿no? Sí. ¿Por qué se fuera tanto Yuppei en actuar como el mayor? A ver. Como no está en ningún club, supongo que por fin se sentirá útil así. Amada me ha dicho que la lanza es su arma predilecta. De sorprenderte si tienes en cuenta el resto de armas estándar, como las espadas. ¿Por qué la habrá elegido? Seguramente sea por su tamaño. Con ella puede compensar la altura si resulta ser más bajo que su enemigo. Tiene sentido, no me sorprende que a Amada se le ocurriera algo así. O sea, tiene el arma para compensar, entiendo. Anda que luchar con su edad, si es que Ken es el amo. Ha mirado aprender a un montón. Puede llamarme maestro Yuppei. Deja de ser tan infantil, Amada es más maduro que tú. Muy interesante todo. Vamos a ver qué nos cuenta el monje para terminar con la filosofía de bolsillo. Buena mierda, pensaba que era el hacker el que me hablaba. Cuéntame. Mi amiga a la que conocí después de que mamá me leyes el futuro no consigo... La amiga a la que conocí después de que mamá me leyes el futuro no consigo estrechar lazos con ella. No lo entiendo, tal vez debería preguntarle a mamá otra vez. Te está cobrando cada vez que haces eso, ¿verdad? Ah, bueno. Creo que lo único que necesita seguir para estrechar la relación con su amiga es que se entiendan mejor. Ella dice que la comprende bien, pero no sé yo. Muy interesante todo, apasionante. ¡Oh, venga! Quiero más bebida, otro y tomás. Mutazo está bebiendo solo. Siento que torre, torre, torre. Tírale. Ah, has tardado mucho en venir. Es que tenía que ir al cine. Me tenían pillado. Compromiso previo. El Mutazo apesta más a alcohol de lo normal. Eh, que de normal. Eh, yo qué sé. Debe haber estado bebiendo un montón. ¿De dónde habrá salido el tópico de que cuando estás borracho te entra hipo? Es una cosa que es tan típica, está tan integrado en el subconsciente de la sociedad, pero ¿de dónde habrá surgido? Porque no, pero vale. Eh, no te he dicho para que no hagas eso, papá. Es la primera vez que lo oigo, puntos suspensivos. Está en su mundo de yuppie. Aunque dame dinero. Soy definitivamente tu hijo. Papá, llévame al circo. Pero te lo llamo a tus espaldas. No pensaba que lo supieras. Estaba con amigos. Estaba estudiando. No es asunto tuyo. Esto no puede ser bueno, pero... Alimentemos sus fantasías. No te metas en mi vida. No eres mi auténtico padre. Buena pregunta. ¿Quién nos ha criado? Parece que Mutasso está preocupado por mí. No por su hijo, pero vale. Creo que ahora entiendo a Mutasso un poco mejor. Guau, nivel 8. Estás casi, casi ya. ¿De quiénes hablas? ¿De qué estás hablando? Es prácticamente lo mismo, pero... No del todo. Poder ser una mujer y su hijo, si no habrá otra cosa. Vamos a ver. Ah, que eras empresario. Ya me parecía un poco raro que llamaras a tus... Fieles... Eh... Clientes o algo así. Les has llamado. Y digo... ¿Cómo? ¿Echas de menos a tu familia? ¿Estás huyendo? ¿Te pega la mujer con la alpargata o algo? ¿Acaso eres un gallina? Sí, estás absolutamente correcto. Te he limpi la cabeza, pero eso fue para decirlo. Ahora me llamo para evitar enfrentar mis problemas. Oh, sí. Creo que podrías decir que estoy corriendo. Ella no me ha contado desde entonces. Debería haberme perdido. Maravilloso me marcha del club con Mutatsu. ¿Siete días para Tartarus? ¿Interrogación? Vale, esto tiene que ser un aviso. Buenas tardes. Soy Elizabeth. Te llamaré para informar que más humanos han cambiado a Tartarus. Una de esta vez, creo. Por favor, rápidamente y seguros, conducta una investigación y rescate. Sí, pero esto es trampa. Aún tiene que entrar una persona más casi seguro a Tartarus. O sea que aguantar, hay que aguantar. No vayamos a Tartarus aún. Aún podrían secuestrar a más gente. Aún podemos rizar un poco más el rizo. Ah, mira. Más lolitas góticas. Vemos. Ah, bueno. Bueno, en realidad, estoy sorprendido que me recuerdas. Mejor de decir lo mismo sobre ti. Digo, tu outfit es bastante memorable. Así que, ¿qué estás trabajando? Un dibujo. ¿Por qué? Uh, no real reason, I guess. I just thought it's pretty awesome to have something you're passionate about. It's nothing like that. I'm just drawing because I feel like it. Oh. Huh. I still want to see you when you're done. If you don't mind. Bla, 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 cine. Eso es todo. Chiquillo, ¿quieres ir al cine ahora que eres parte del equipo? Ya casi he terminado los deberes. Yo no los he empezado. Todos los años he aspirado a tener francesa terminada en julio. Pero no sé cómo. Me las apaño que nunca lo consigo. A mí no se me da tan mal como a Junpei. Seguro que ni he empezado. No pienso dejar que se copie. Ya puede llevar todo lo que quiera. Yucari parece a sus cosas. Veamos qué chan en la tele. Las entradas del último concierto de un famoso grupo se agotaron. De un famoso grupo. La noticia dicen un famoso... Se agotaron. El día del espectáculo el público no mostró emoción alguna. Al parecer la mayoría de los que tenían entrada sufrían apatía. Ok, la noticia sigue. Ah, bueno, ha desaparecido alguien más. No vayas a Tartarus aún. Puede que desaparezca otro. Ok, eso es todo. Yo coincido con lo que ha dicho Ikizuki. Amada tiene una voluntad tú otra vez. Esto ya me lo has dicho. La determinación de un niño puede ser más fuerte de la cara de un adulto. Sanada está abstraído. Dudo que este humor pelea al cine. Ha cambiado ligeramente lo que decía. Buen día, señor anime. Es broma. No lo pillo. Fue una sorpresa que Amada viniera ayer. Creo que no estaba seguro de cómo abordar el tema. Ahora está mejor, así que me alegro. Fuka parece aliviada. Ah, puedo invitar a Fuka. Chiquillo. Ahora que forma parte del equipo os pido de otra manera. Como miembro de SES, dale lo mejor de mí. Amada tiene un semblante serio. Dudo que esté de humor para ir al cine. Proponlo. Con Amada del equipo disponemos de más aliados, aunque solo sea un niño. Aunque aún sea un niño. Parece que Misuro está dando vueltas a algo que sí solo hay una opción. Fuka, vamos a ver lo que quiera ser que veas tú en el cine. ¿Quieres ir conmigo? Vale, claro. Tenía ganas, porque el tema de hoy tiene pinta de estar guay. Está bien, ya tengo acompañante. ¿De qué va? Ah, claro, ciencia ficción, es verdad, sí. Le gustan los ordenadores, o sea que tiene que ser nerd. Tiene que ser gili. Viajar por la galaxia es algo que podría ocurrir de verdad. O que invadan nuestro planeta alienígenas. Creo que no te esperas lo que va a ocurrir dentro de diez años. Pero vale. No para mejor. Nunca para mejor. No para mejor. No sé de qué mierda están hablando, pero obviamente han hablado robots. Eso no es el futuro, es vuestro presente. Vuestro pasado, de hecho. El robot la crearon en... ¿98 o por ahí? Algo de eso. Pero ahora en 99, sea como fuere. También he tenido información sobre el último en teoría científica. Sí, me he perdido la primera fase, pero qué más da. De cómo podría ser el futuro. Encanto. Esto me sube encanto, sin embargo. Ok. ¿Por qué no? No entiendo las películas. No. Qué mierda de película hemos visto. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Me lo pensaré. He decidido volver a la residencia con Fuca y esto me ha dado encanto. No comprendo. Saludos. Te está saliendo competencia. Ahora por lo visto también hay una plancha o no sé qué. Ya no eres la única que se cree especial por ser una tostadora del futuro. Queda una semana para aproximar una de ellas llena. Además los periodos siguen aumentando. Recomiendo seguir llevando la situación para detectar posibles irregularidades. Sí, no ir a Tartarus hasta que no sea literalmente el último momento. Estoy contigo. Queda una semana, etc. Ah, ha dicho algo nuevo. Es imposible predecir la situación. Deberías empezar a prepararte ya. Yo también me aseguro de comprobar mis partes. Ya, yo también comprobaré mis partes. No vaya a ser que les pase algo. ¿Necesitas ayuda? Sanada está muera últimamente. ¿No te parece? Quizás el asunto es difícil ver a Amada ponerse en peligro. No hemos ido a Tartarus aún. A pesar de las apariencias creo que en el fondo Sanada es un pedazo de pan. Oye, me preguntaba si todos entonéis con las armas. No. ¿Puede? Hombre, Yukari está en el tiro con arco. O sea que ella sí, pero... El resto, bueno. Y aquí sí costa todo el rato con el boxeo y tal. Pero los demás creo que vamos un poco a oídas. Debería practicar por mi cuenta para cogerle el truco a los combates, ¿verdad? De acuerdo, empezaré hoy mismo. Hazlo, yo iré a mis cosas. Oye, ¿se te ocurre algo por lo que me pirre? Las chatis. ¿Y yo qué sé? ¿Tú sabrás? Pues no. El ramen... Instantáneo. ¿El béisbol? La parte que te gusta. ¿Eh? Sí, tienes razón, tengo que descubrirlo yo solo. Pues entonces, ¿pa' qué? Buen chico. Pero no sé si te pasearemos, a lo mejor. Ah, Jumpay vuelve a estar raro. No hace más que divulgar sobre algo que le mola mucho. Pues a lo mejor podría dedicar un día a concentrarse mazo en términos de los deberes. No vuelvas a hablar así jamás en la vida. No te lo permito. Te echamos del equipo. Ah, en cuanto a moda, ¿te importaría echarle un ojo por mí? Vale, no me apetece nada. Solo es un chiquillo. ¿Qué es lo peor que puede hacer? Nah. Te lo pido por favor. No se me dan bien este tipo de cosas. Ah, no puedo volver a elegir la otra opción. Te dejo a Amada. Creo que podéis apañarla bien juntos. Habrá que subirle de nivel y tal, pero bueno. Misuru quiere leer, pero Misuru ya hizo sus cosas. Así que... Tanaka o Mutatsu. Esas son las opciones. ¿Qué preferís? Yo iré yendo para allá. Y a ver si habrá algún programa nuevo, aunque no suele haber, pero bueno. Mientras, aprovecho. Todas veces parece que quieres hablar, pero es mentira, paso de ti. Tanaka o el monje. ¿Con quién quedamos? Hola, 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 una, dos y tres. Pues vamos. Tanaka. Ah, pues buenas tardes. ¿Habes una progresión de vida? Sabes que sí. Vaya, cuánto entusiasmo te tengo bien enganchado, eh. Pinta divertido. Menudo rollo. Pinta divertido. Pues nada. Pinta divertido. Pinta divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pinta divertido! No me disculpe, ¿cómo se siente desde que todavía estás en la escuela de alta. Pero una reunión de clase es un evento muy importante. Es la oportunidad perfecta de mostrar a todos los que se han dejado patrón, sus vidas. Como ese cabrón que me ha hecho por comer rango. O el ingrate que me puso en el coche. Ahora, ellos me miran con envidia. ¿Qué hacen en un año? Yo hacen en un mes. Mi negocio está haciendo genial. Y también diría que tengo una vida privada satisfeita. Déjame llevarte a ti bajo mi como nuestro modelo exclusivo. Es una oportunidad de una vez en una vida. No creo que me extendiera esta oferta a alguien. El presidente Tanaka se está abriendo conmigo. Ahora lo comprendo un poco mejor. Fardar es bueno. Gracias por las lecciones, Tanaka. Lo tendré en cuenta. Al menos 100.000 yen por hora, ¿sabes? Pienso pensar en todo el consejo gratis que te he dado. Puedes agradecerme. Gracias, de todas maneras. Pero se está de tarde. Me voy. También. Si cuesta 100.000 a la hora, hemos hablado 5 minutos en total. Nuestras conversaciones tampoco es que sean lo más largas. Pero... Pero vale. Ya sé que queda una semana, estúpido reloj. ¿Hay alguna forma de desprogramar la alarma dentro de tu cabeza o lo que sea? Siempre me despiertas al mismo tiempo. No. No tengas prisa. Hasta el mes que viene. Fantástico. Las vacaciones de verano, etcétera, etcétera. Cine. Uh, te entienda. Esto es lo primero. ¡Hola, hola! ¡Bienvenida al programa de Tretiendo! Sin que es el artículo de Tanaka. Os he presentado a Tanaka y vamos a presentarte en directo de nuestros increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el noto de Sutra para espantar a los espíritus malvados. ¡Ah! Oh, no. Esto va a ser... Cosas para atacar con luz y oscuridad. No. No me interesa. Pero vale. ¿Está en escalofrío? ¿Sientes que algo te persigue? En primer lugar tenemos el Sutra feroz. Y te llevarás tres. Tres. Entona este Sutra para librarte de los malvados espíritus que se aferran a ti. Madre mía. Es maravilloso. Pero todavía hay más. Añadiremos Sutra menguante. Luz y oscuridad seguramente sean. Tres. Todo esto por 9.800 yenes. Un poco caro para cosas que no voy a usar. Pero los compraré igualmente. Es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy. Eso es. Solo hoy. Compra. Cómpralo todo. Es Tanaka. Tanaka nunca te fallará. Sabes que te puedes fiar de sus cosas. El próximo día traeremos rebajas de marcas de lujo. No os lo perdáis. La verdad es que prefiero en el 4 que te daban a elegir entre dos opciones. Si no te gustaba una siempre te podía gustar la otra. Pero aquí no hay opción. Compra y ya está. Eh, eh. Descuentos de marcas de lujo. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento amigos. Nos vemos el domingo. Etcétera, etcétera. Fantástico. Buenas inversiones. Sé definitivamente... Soy responsable de mi dinero. En lugar de comprar armas para el equipo, compro estas cosas. No me arrepiento de nada. Alguien quiere ir al cine, aunque primero tengo que comprar refrescos. Hmm. Solo veo dos opciones y contigo ya hemos ido. Oye, no quería hablar del robot. Ayer me lo pasé en grande. Como la entrada valía para varias pelis, ha salido tirada de precio. ¿Y Wataday es el único lugar en el que se hace un festival así? No... Normalmente no. Antiguamente, de hecho, en los cines ponían varias pelis seguidas. Antiguamente. ¡Uh! El próximo episodio de Phoenix, Rangers, Federman R. Episodio 28. Bestia dimensional. ¿El enemigo es mono? ¿Mono en plan de que es Bonico o mono en plan de que es un macaco? Vamos con noticias de hoy. La patria se extiende más y más. Ya. Pero nosotros sin prisa. Vale. Mitsuru, luego vuelvo. Primero los refrescos. Siempre. Nada. Ninguna conversación. No he bajo. Y definitivamente ya se nos acaba agosto todo el verano desperdiciado. ¡Me encanta! Nos han jodido todo el verano. Ya es oficial. Ups. ¿Chiquillo de los gatos algo nuevo? ¿Chiquilla no? ¿Reportera? El número de víctimas de esos incidentes misteriosos está en alza. ¿Te has dado cuenta que el patrón de las víctimas hasta ahora? Por lo que ha ocurrido hasta el momento aumenta en la semana anterior a cada luna llena. La gente se está acoscando. Después, cuando termina la luna llena todo desaparece. No es lo único que sabemos por ahora. Este misterio está vinculado con la luna llena. Lo tengo claro. Muy interesante. ¿Pues será algo? Pues eso. ¿Las fases lunares afectan al comportamiento? Pues ya está. ¿Algo nuevo esta semana aquí? Hay que seguirlo intentando. Uno de estos días dará resultado. Pues Alea. Vamos al cine. Y puede que sea ya hoy el último día tal cual. ¡Hala! Se ha hecho de rogar, pero por fin tengo un día de descanso. Cuando tienes un mes de vacaciones es difícil que no se te quede un hueco en la agenda. ¿En qué lo empleo? Parece que mi suelo está libre hoy. Vámonos al cine. Tú y yo solos. No preguntes. ¿El cine? Acabo de recordar que un distribuidor me da unas entradas VIP. Creo que las voy a usar. Hay entradas VIPs en el cine. Muy bien, vamos. Ah. No sabía qué clase de película vamos a ver, pero vale. Si quieres podemos practicar lo que veamos. Ahí va a decir. No me he enterado del principio, pero parece un pastiche de todas maneras. A donde vayas estaré a tu lado o no sé qué. Pero bueno, ¿qué más? Pensaba, digo, las entradas zombies porque los asientos son de distinto color, pero no. Me he dado cuenta que todo el cine tiene asientos de distintos colores. ¿Esto ha ocurrido antes? No, en las otras películas. ¿Es otro cine al que hemos venido? ¿No eran todos los asientos antes del mismo color? ¿Estoy loco? ¿Soy daltónico y no me he dado cuenta? He aprendido a diferenciar entre amor y capricho y no sé qué más. Intelecto. ¿Por qué me suben estadísticas que no pegan? ¿Es realmente el standard para el amor eterno? En la escena final, ¿cómo se decidió tan conveniente determinar quién era? ¿Y por qué esperaría hasta el último momento para anunciar que es secretamente un príncipe? ¿Por qué no le podría decirlo más rápido? Es simplemente una historia de la maldición. Eso es lo que suelo decir yo, pero... Oye, ¿tú puedes juzgar a la gente que no dice información relevante hasta el último momento a Mitsuru? ¿No ha sido una parte de tu personaje hace poco? Si los escritores sabían de cómo vivía en realidad, no habrían llamado eso un fin. En realidad, es cuando la parte más difícil empieza. Si tú lo dices... Mitsuru y yo volvemos a la residencia. Maravilloso, y con esto creo que salvo con el chiquillo ya hemos visto peli con todos. El chiquillo verá también el cine, no me acuerdo. ¡Anda, hola! Parece que cada vez hay más... Que cada vez hay más. ¿Los llamáis perdidos? No, nosotros no. Los llamamos todo el mundo en la tele y eso. No quiero ser imprudente, pero me gustaría hacer un buen uso de mi poder. Ok. Pues no hagas cosas que no debas, chiquillo. Entonces, con tus poderes, pero bueno. Ahora que me han ido oficialmente, sé lo que está pasando. Y sé lo que está pasando. Mi perspectiva ha cambiado. Es algo que solo nosotros podemos hacer. Sabes que puedes utilizar las... Ya eres parte del equipo. Puedes utilizar los sillones, si quieres, ¿eh? No hace falta que te quedes de pie aquí siempre. Siempre te veo aquí de pie. Mi perspectiva ha cambiado. Es algo que solo nosotros podemos hacer. Ok. Bien por ti, supongo. El robot ya regó las plantas, ¿verdad? O sea que el robot ya no debe regar más plantas nunca. Pasando del robot. Lo siento. Ten otra habilidad. ¿Por qué no tienes una segunda actividad que hacer? Pues entonces, hoy podemos... Quedar con el monje. Eso es todo. Me alegra que estamos de acuerdo. Nivel 9, oh Dios mío. Al final el monje con la tontería ya se nos echa encima. Y quiere subir también hoy. Nada nuevo por ahí. Ok, monje, venga. Cuéntame tu vida one more time. Andar esto. ¿Puedo hablar un rato contigo? Puede. Literalmente, ponte cómodo. El protagonista entonces decide quedarse de pie. ¿Cómo no os gusta llevar la contraria? Ah, vale. Así que nos sentamos. ¿No quieres descansar? Los pobres no conocen el descanso. ¿No quieres descansar? Los pobres no conocen el descanso. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Pobres. 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 Aguanta. ¿Hora de jubilarse? Si tienes cuartos. ¡Júbílate! ¡Ah! Pillarla en un tecnicismo, ¿eh? ¿De qué se trata? Ni me va ni me viene. Pues que quiere volver con la mujer, joder. Le entre líneas. Si técnicamente no nos divorciamos, así que... Definitivamente no por mi parte. Porque vamos, tienes nivel 9. Ya no quedaré hasta que sea irremediable. Hasta que no tenga otra opción. Pese a sus duras palabras, parece que Mutasu me va a extrañar. Creo que ahora entiendo mejor al monje. Y Ale. Maravilloso. Me marché del club con Mutasu. ¡Oh, oh! Se acaban las vacaciones. Literalmente el día 1. Oye, sin prisa. ¡Oh! ¡Hey! ¿Estás conocido aquí, ¿no? ¡Eres el que vuelve a seguir. ¡Soy Junpei! ¿Qué es tu nombre? ¿Estás de aquí? ¡Oh! No te escuchas, ¿no? ¡Vale! ¡Wa! ¡Tu mano! ¿Qué de lo que pasó? ¡Estás llorando! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿No puedes preocuparte tu propio negocio? ¿Estás chocando? ¿No puedo simplemente ignorarlo? ¡Ah! ¡Tiene que tener algo! ¡Dame tu mano! ¡Puedo cerrarlo con este héroe! ¿Por qué estás paniquando? ¿Eh? ¿Quién estaría asustado ahora mismo? No he preguntado, ¿te has asustado? Sino, ¿por qué te has asustado? Pero bueno. Un corte en la mano tampoco. ¿You're a weird one? Chidory? My name You asked, didn't you, Junpei? I'm almost finished with the drawing. I doubt you'll be able to understand it, but if you want to see it so badly, then, you know where to find me. Pues eso Ah, último día del cine y eso Chiquillo entonces Chiquillo, vamos a ver alguna película O muchas películas Una después de otra Por fin es 31, como que por fin, ¿sabes gracia? 31 de agosto, mañana comienza el nuevo curso Y los niños Qué prisa macho, ¿eh? O sea, literalmente el uno ¡Hala! Al tajo No vaya a ser Mañana comienza el nuevo curso y los niños regresarán al colegio Para evitar caras largas proponemos Meterles una zotaína Y un peino para hacer el tonto Como no empecé a ir a conocer, se van a ver negras Yo he terminado todo Ahora que vuelvo a tener tiempo libre, tengo un montón de cosas por hacer Yukari ya tiene planes Así que nada No estoy hablando contigo Chiquillo Hoy termina vacaciones de verano, ¿no? En ese caso Me gusta saber si tienes planes hoy Eso es una pregunta sin más Parece que Mara tiene ganas de decir algo Invitarla al cine Cuéntamelo tú Ah, porras Bueno, espera Ayer me lo pasé genial Y podrías pasarte lo mejor si quisieras quedar Pero como no quieres, maldita, hasta dentro de no sé cuánto tiempo Pues nada Es la primera vez que veo una peli entera Hasta ahora solo había visto entrevistas previas de empleados ¿Cómo que es la primera vez que veo una peli? Da igual Lamento que fuésemos el centro de atención por las entradas VIP En fin, gracias por invitarme Sí, cine Vamos para allá Vale Amado parece feliz Qué casualidad, Chiquillo No vale para actuar Pero va de superhéroes o va de monstruos Parece que va de monstruos O Amebaman es un héroe ¿Es un héroe Ameba? ¿Cómo funciona eso? Ok Básicamente más Neo-Federman Ah, pues sí que eran los asientos de dos colores No me había fijado Se han transformado a no sé cuántos Creo que he visto los héroes transformarse cientos de veces Me ayuda, creo que yo también puedo transformarme Y esto me va a dar, ¿qué? Coraje, por favor Menos mal Ya no sé lo que me va a dar cada peli No, me dormí en esa parte ¿No tienes amigos del colegio para ver estas cosas con ellos? El chiquillo no quiere ser un chiquillo Pero por otra parte no puede evitarlo Maravilloso Ay Dios He vuelto a la residencia con Ken Hola de nuevo Pronto volverá a ver luna llena Seguro que me hace falta decirlo a estas alturas Pero suerte estar adecuadamente Nope Sé que aún tienen que secuestrar a alguien más No podéis engañarme Ken es pequeño y pues usa una lanza con mucho alcance Así que compensa su pequeña estatura Y puede pelear contra enemigos más grandes En efecto, una lanza es el arma idónea para Ken Los enemigos siempre son más grandes que nosotros y no nos importa ¿Tú has visto al Hull Hogan este que nos enfrentamos a él? Mide como 3 metros o 4 Y a nosotros no nos hace falta usar lanzas, pero vale Bueno, empiezan las clases de nuevo ¿Se ha puesto Junpei al día con los deberes? ¿O no crees que últimamente está más distraído? Yo he hecho todos mis deberes, por supuesto Los acabé todos en julio ¿Cómo era de esperar? Nadie te ha preguntado Pero vale El perro quiere volver a ver la tele Y puede que suba de nivel ¿Ya ha tirado a Junpei la toalla con los deberes? Está un poco traspuesto Espero que esté bien Tú, déjate tus cosas de lolitas góticas, anda Así que Chidori, teniéndolo en cuenta es un poco rarita Maravilloso ¿Alguien más o simplemente perro? Simplemente perro, creo que es la única opción Misuru quiere quedar, pero ya ha subido, así que nada Buen chico, vamos Y subes la inteligencia por algún motivo Y habilidades Eso me va a venir perfectísimo Nos estamos quedando sin opciones por la noche ya No, pero cuando empiecen los días normales Bueno, también te voy a decir una cosa Las únicas opciones nocturnas son El monje Y son Tanaka Aparte de los compañeros del equipo Las noches Ya lo dije En seguida No había ninguna duda de que se iban a completar esos vínculos sociales Hay tiempo Súper de sobra de noche No se puede decir lo mismo de por el día Por el día falta muchísimo tiempo Ojalá hubiera alguna forma Por la noche A lo mejor poder ir al templo Y rezar por la noche o algo así Ayudaría mucho a poder completar todos los vínculos Porque ahora mismo los de la noche son facilísimos Los del día son súper complicados Ojalá pudieras hacer otras cosas por la noche Pero bueno Es el programa de animales de siempre Hoy es el último día del especial sobre lobos Parece que Kormor simpatiza con el líder de los lobos que protege a la manada Me está mirando con una determinación feroz Todos confiamos en ti Pero la próxima vez que te diga que ataques a las bolas del Jesucristo Superstar Hazlo Sigue así Ahora quieres ser el líder No quitarás el puesto perro Aunque realmente somos un líder de pega pero aún así Buen chico Ahora Kormor se concentra todavía más en el líder de la manada Comparado con la que tenía antes parece que la mirada de Kormor ha cambiado Es como si hubiera querido el sentido de orgullo del líder de los lobos Chetos Y los chetos son autosucunda Uh, eso mola No es su bucaja, es su cunda Reduce la precisión y evasión de un enemigo al azar Ay, ojalá fuera de todos los enemigos Durante tres turnos al empezar el combate Pero puede venir bien sobre todo contra las manos doradas Buen chico Muerde Parece decidido Todavía no hemos acabado Eh, sí, buen chico, yo casi Tampoco me había contestado otra cosa que no sea Wow Kormor permanece alerta Siento como soy más listo y tal Un punto nada más Maldito No ha merecido la pena Pero buen chico aún así Ay, joder Hemos terminado de ver la serie Debería volver a mi habitación Oh, comienza segundo trimestre Bueno, es ropa de verano aún así, eh Oigo a la gente hablar Espera Buenos días, se acaban las vacaciones de verano Qué asco ¿Por qué la vida es tan mierda? Vaya, parece que alguien tiene apatía Oye ¿No crees que la vida sería más fácil si la pilláramos? No ¿Crees que la tengo? Aunque ahora que lo pienso tienes razón No me parece tan terrible Al menos no tendría que preocuparme de nada La gente empieza a acostumbrarse a la apatía Hay quien piensa que es horrible Y quien no lo ve tan mal Ha sonado la primera campana Vale ¿Qué día es uno, literalmente, no? Creo que voy a cortar aquí Comienza el instituto Vaya, pote Venga, callar Se acaban las vacaciones ¿Tú quién eres? ¿Tú nos dabas clase? No tengo pruebas No tengo recuerdos de ti Venga, callar Se acaban las vacaciones de verano Bueno, así que Habéis vuelto al instituto Así que comportaos como corresponde Nunca acabaremos el libro de texto Si os quedáis en modo de vacaciones Para siempre Venga, repasad Polleces No he hecho los deberes ¿Qué propiedad de la electricidad Es relevante para la superconductividad? ¿Me vas a hacer una pregunta de verdad? ¿No me lo puedo creer? ¿Me está haciendo una pregunta de verdad? Pensaba que eso ya no se hacía Sobre todo no tú Si lo único que nos da clase Es el puñetero enfermero ese Asqueroso ¿Qué propiedad de la electricidad? ¿Es relevante para la superconductividad? ¿Voltaje, resistencia o actual? ¿Qué mierda? ¿Cómo que actual? ¿Quién ha traducido esto? Por Dios ¿Actual? ¿Qué habrán querido? Ah, corriente Ni se me había ocurrido ¿Qué puede ser? Es corriente Vale Es actual Mira que actual es este cable Está completamente a la moda ¿Resistencia? Eso es Veo que se ha estado estudiando Para nada Pero he ido al cine Y he visto una película de amor O sea que soy más listo ahora No preguntes Todo lo que alcanza Una residencia eléctrica De cero Todo lo que alcanza Una residencia eléctrica De cero A su temperatura crítica Se considera Superconductor Como resultado La electricidad Puede transmitirse Por él hasta el infinito Y se mantiene A una temperatura apropiada Hace muchas años He intentado usar ese término Para declararle mi amor a alguien Mi amor por ti Es superconductivo Le dije Mi entusiasmo La conquistó Y empezamos a salir Pero el entusiasmo No es que sea muy científico Así que Perdí rápido el interés Vale A lo siguiente He respondido de chiripa Los demás Me miran con respeto A más encanto Dios Tiene que estar a punto de subir Pronto podrá haber Follisque Por ese lado Pronto Pronto te digo Creo que lo vamos a dejar hoy Ya Vale Tengo la voz regular Y ya No aguanto más Y total Quedan dos días Para poder ir a Tartarus O sea que Hagamos Como que ya estamos listos Para ir Y el próximo día Hacemos dos días normales Y luego vamos a Tartarus Y ya está Así que Eso Y habrá opciones Opciones Te digo Para quedar La gente ahora sí Que quiere subir Todos deberían estar listos Para subir De hecho Si miramos el mapa Un segundito El robabicis No está No Kazushi Miyamoto No es el robabicis ¿Quién es Kazushi Miyamoto? ¿El Chandalman? No está disponible Pero Tú no me enviaste Ningún correo Y no me ponía Que merecía La pena Quedar contigo Durante estas vacaciones Porque se está haciendo Estúpido Chandalman Bueno pues nada Todos menos el del Chandal Quieren subir Pensaba que querrían todos Pero bueno Lo dejamos para el próximo día Ahora sí de verdad Y nos vemos Más persona el sábado que viene Que ya Tendré voz Posiblemente O puede que no Pero puede que sí Nos vemos entonces Hasta entonces Adiós